Ve mi interior Tú lo haces mejor que yo Tal vez ya no esté lo que hiciste en mí Pero aún sí te puedo encontrar Camina junto a mí Bajo el sol, el cielo y junto al mar No me quiero apartar de tu lado otra vez Aunque baje el sol, te quiero ver Dame tus ojos en tiempo de oscuridad Dame tus manos tan llenas de tu amor Quiero ese corazón Que late por mí Que late por mí ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó?